Continuamos venerando a nuestra Reina del Cielo, ella que es ese amor, esa fuerza, ese amor, toda ella, toda esa humildad, Madre de Dios y Madre Nuestra. Te alabamos y te bendecimos a través de tu Hijo, porque eres la Madre del Amor, la Madre de la Misericordia. Por eso te veneramos en todas esas advocaciones. Santísima Virgen María, nuestra Mamita María, nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Durante estos nueve días, reflexionamos sobre tu presencia, Mamita María de Coromoto, en nuestro país y en nuestras vidas. Por eso traemos a la memoria a todas esas personas que deseamos encomendar, por las que deseamos rezar y pedimos por todas sus necesidades, en las que deseamos que tú, como la protectora, como la Reina y Patrona de Venezuela, concedas todas esas necesidades. Iniciamos este séptimo día de la novena a Nuestra Señora de Coromoto, ella que es la Patrona de Venezuela, del mundo entero. Nuestra Patrona, te pedimos por nuestra patria Venezuela, que seas tú, Mamita María, la que proteja, la que cuide, la que siempre nos guíe hacia ese bienestar, hacia esa protección de nuestro país, de todos los hogares, de todos los venezolanos, los que están dentro y fuera de Venezuela. Por eso, con mucho gozo, hoy celebramos tu nacimiento, tu natividad, hoy celebramos tu cumpleaños y hoy que tú fuiste consagrada a Venezuela por ser esa patrona de nuestra patria Venezuela allí en Guanare. Te decimos, Mamita María, que continuamos aquí bajo tu protección, que queremos seguir contigo, Virgencita, bajo tu manto y bajo tu mano, para que tú nos conduzcas a tu Hijo amado, a ese gran corazón, para que cuando tengamos una muerte feliz, seamos llevados allí a esa morada de nuestro Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos ponemos en presencia de Dios. Creo, Dios mío, que estoy en tu presencia, que me miras y escuchas mis oraciones. Tú eres infinitamente grande y santo. Yo te adoro. Tú me lo has dado todo. Yo te doy gracias. Tú has sido ofendido por mí. Yo te pido perdón de todo corazón. Tú eres la misericordia infinita. Yo te pido todas las gracias que consideres útiles para mí, para toda mi familia, para todos los que elaboramos y estamos aquí en Radio Natividad. También para esas personas que crearon estas dos grandes obras, Radio Natividad y Casa de Oración. Y también por toda nuestra querida audiencia. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Virgen de Coromoto, elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra para ponerlos bajo tu protección y cuidado. Todos los que habitamos en esta tierra de gracia, celebramos la elección y nos colocamos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de todas las familias venezolanas y te rogamos por la unidad de los matrimonios que el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas. Cuida a todos los hijos de esta tierra, llévalos por el camino de la paz e ilumínalos en cada instante de su vida. Guárdanos a todos nosotros los venezolanos, los que estamos dentro y fuera de Venezuela. Guárdanos a todos de todo mal y bendícenos. Amén. Séptimo día de la novena a nuestra señora de Coromoto. María, modelo de la familia que reza. En la palabra de Dios, todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. De Hechos capítulo 1 versos 4. Palabra de Dios, te alabamos Señor. María nos enseña a convertir el hogar en la primera gran escuela de oración, porque una familia que reza unida permanece unida. En esta escuela, primera de las relaciones humanas, se forja también la relación personal con Dios. La oración de la familia es la que cala hondo en la vida de las personas, pasando a constituir una experiencia de fe inolvidable, capaz de superar todas las etapas de debilitamiento espiritual y nos lleva a un encuentro personal privilegiado con con el Dios presente en nuestra vida, con el Dios que nos ama. Ojalá que nuestros hogares sean una auténtica escuela de fe, un lugar de oración, una comunidad que participa gozosa en las celebraciones litúrgicas y sacramentales. María de Coromoto, te pedimos que nos ayudes a convertir nuestros hogares en casa de oración, para que podamos irradiar los valores cristianos que harán de este mundo más humano, en especial hoy en Venezuela, que queremos vivir unidos en los mismos ideales de superación y amor entre hermanos. Amén. Que la Virgen María, nuestra Señora de Coromoto, bendiga a Venezuela, a cada uno de los venezolanos, estén donde estén, renueva la fe, nos una como hermanos y nos haga crecer como país. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. María, Madre, Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo. Ayúdanos a encontrar el camino de la verdad. Vuelve tus ojos hacia Venezuela. Oye la voz del niño con hambre, de la madre con el alma entristecida, del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados, caminan muchos hijos de este pueblo, con los pies descalzos y cansados, por cualquier camino sin destino. Dale valor a la promesa bautismal. Libera a este pueblo del Calvario. Bájalo de la cruz a la luz de la resurrección. Que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de tu amor. Muéstranos de nuevo tu rostro en tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Bendícenos mamita María, querida y tierna Madre María. Ampáranos, cuida de nuestra inteligencia, de mi corazón y de mis sentidos, para que nunca todos nosotros cometamos pecado. Santifica nuestros pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío, y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, denme su santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida noche. Muchísimas gracias mamita María. Gracias por ser la Madre de Dios y nuestra Madre. Amén. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Oración por Venezuela.